Me pérdida a un ser querido es algo que afecta a cualquiera. Es normal que estés así. Y si yo puedo ayudarte a que te olvides un poco de eso, pues... puedes confiar en mí. ¿Por qué te pones nervioso? No, no me pongo nervioso. ¿Quieres que me vaya para allá para que puedas contestar? ¿Es una mujer o qué? No, no, no. A ver, es un cliente que me hizo un encargo hace tres semanas y no deja de darme lata. Puedes esperar. Oye, de verdad, no es ninguna mujer. Yo solo estoy para ti. Me voy a unas cervezas. Pues ya lo que queda es esperar los resultados de los peritos del Ministerio Público. ¿Ustedes se van a quedar a esperar aquí o se van a regresar a Los Ángeles? Nos quedamos. Vamos a darle un susto a alguien. Y como no tenemos jurisdicción, te lo tengo que decir. Además, tú también tuviste una relación con ella. Se trata de Rutila Casillas. Estamos haciendo un seguimiento a través de un novio que tiene. Sí, ya sabía lo del seguimiento, pero no tenía idea que tuviera novio. Se llama Sebastián Almagro. Es un joven artista cotizado. ¿Lo ubicas? Sí, sí, he leído sobre él en algunos periódicos, pero no sabía que estuviera involucrado con Rutila. Con ella y con nosotros. Intentó ingresar a Los Ángeles con unos gramos de coca y lo detuvimos. Abrimos un expediente, pero lo dejamos en libertad con la condición de que nos diera información sobre los casillas. Y entre ellos, Rutila. Así que, dicho todo esto, tengo que hacer la pregunta de rigor. ¿La vas a defender? Aguas ahí, ¿eh? No se vayan a tropicar ahí. Ahí los recargan donde puedan. Sí, sí. Pues, aquí le mandó estas cosas mi papá, la Ruti, para ver si su noviecillo las puede mover por ahí ahí. Disque artista, ¿no? Dice que van a pagar un ch... por esas cosas. A ver si es cierto. Oiga, güey, ¿cómo estuvo eso de que la Ruti se fue así nomás, sin guarros? Luego, con este desmadre que tenemos, ¿qué puedes? Pues, no sé. Mi hijo se fue como alma que lleva el diablo. Si la Ruti sana y buena no entiende de razones, pues, ahora con esto del Víctor, pues, menos, ¿no? ¿Entonces qué? ¿No me vas a platicar cómo estuvo el asunto? ¿Por qué no vino tu papá, eh? Ay, ¿por qué crea, güey? Pues, no la quería ver usted. ¿Qué quiere que le diga? Ah, ahora hasta gallina me salió. ¿Quién fue el que mató al Víctor? ¿Fue él? No, güey, no fue él. Mi papá nomás lo hirió. Como que se hubiera querido, créame que lo hubiera matado. Me vengas con babosadas, que yo ya estoy vieja, amor. El Aurelio pudo haberle evitado esto, yo lo sé, pero no, no, ¿verdad? Ahí tenían que estar los dos, midiéndose los tamaños, a ver quién la tiene más larga. ¡Idiota! ¿Los qué idiotas? Ni siquiera voy a poder enterrar a mi niño. Pues, igual cuando las autoridades arreglen todo el desmadre, puede que nos entreguen al cadáver, güey. ¿Tú oíste lo que me estás diciendo? Pues, ya sea, güey, ¿por qué quiere que le diga, pues? Todos intentamos que esto no sucediera. Usted habló con él, ¿no? Yo hablé con él, mi jefe habló con él dos veces. ¿Y usted cree que no me agüita? Era mi primo, ch... Pero parece que el Víctor tenía al demonio por dentro. Él se lo buscó, güey. Él se lo buscó. ¿Te hace falta la coca? No, no, nada que ver. ¿Por qué lo dices? Pues, porque te veo muy nervioso. Seguro el hijo de la ch... Aurelio piensa que me morí. Que crea lo que quiera. Nosotros vamos a seguir trabajando escondidas. Lo que me tiene un poco inquieto son estos c... que vamos a ver. Que se den esos p... años de pureza. Esos p... de la guerrilla, ¿no? Quería preguntarte la cara... ¿Tú de verdad pensabas que yo iba a hacer negocios con la mujer que le dio un hijo al hijo de... que me metió en la cárcel? auslkoum ... Subtitulado por Puntén y Subtitulado por Pag.